Primero, quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé, con decirte esto mami ya yo cumplo Pero terceros, que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto, se siente frío Y yo ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvide Bebé, tú me haces falta, sin ti la noche son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Me fui tarde a mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lástimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una con mi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una con mi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvide Bebé, tú me haces falta, sin ti la noche son largas Y como se supera los besos que no estábamos sentados en la escalera Todavía tengo tu parte en mi cartera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y no te miento, esta soledad me está mostrando lento Sigo esperándote en el mismo asiento No me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lástimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una con mi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Tú me lástimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una con mi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fantástica Ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvide Bebé, tú me haces falta, sin ti la noche son largas Sin ti la noche son largas La J y la M, díselo, you're not mix Space Music